J de J de J de B, J de J de J de B, J de J de J de B, aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver. Después me hubiera interesado como Rony, pero me va por el baile, como no se dice que es un... Muy frío, muy frío. Ponte a lenta, ponte a lenta, ponte a lenta. Ponte a lenta, ponte a lenta.